¡Hola, chicos! ¡Pongamos este espectáculo en marcha! ¡No puedo ver! ¡Me encantan las sorpresas! ¿Qué pasa ahora? ¡Vamos a rodar! ¡Gira y gira! ¡El desafío está en marcha! ¡No estropees la sorpresa! ¿Quién está ahí? ¿Por qué me dejaste caer? ¡Oh, qué casita tan linda! ¡No puedo ver nada! ¿Listas o no? ¡Allá voy! ¡Tranquila! ¡Una casa de primer nivel solo para mí! ¡Mi casa es enorme! ¿Qué? ¡Mi casa es súper pequeña comparada con el resto! ¡Mi casa es enorme! ¡Para igualar mis ambiciones! ¡Puedo pintarla rápido con mi enorme rodillo! ¡Es pesado! ¿Quieres que te pinten a ti también? ¡Encarguémonos de mi casa! ¡El dorado es mi color favorito! ¡Así que mi casa será amarilla! ¡Es un símbolo de riqueza! ¿Quieres echar un vistazo más de cerca? ¡Un rodillo pequeño estaría bien para mi casa! ¡Y solo necesito un poco de pintura rosa! ¡Impecable! ¡Mi casa es realmente llamativa! ¿Cuál es tu opinión sobre mi casa? ¿Cómo es que ella consigue las cosas grandes? ¡La tuya es básicamente un bebé! ¡El lado positivo es que puedo hacer mi techo sin problemas! ¡Todo lo que necesito es pegamento y papel de espuma rosa! ¡Lindo! ¡Listo! ¡Un techo diminuto! ¡Mi techo llamará la atención! ¡Cargando pegamento! ¡Y plumas! ¡Impresionante y elegante! ¡Mira por donde caminas! ¡Pedazo de látex morado! ¡Sí! ¡Eso es genial! ¿Qué le pasa? ¡Y mi pegamento gigante! ¡Gigante! ¡Está súper alto! ¡Mi techo es tan alto como el cielo! ¡Oh! Literalmente puedes llegar al espacio exterior desde aquí. Comenzaré a cubrir mi techo. ¿Cómo se ve mi techo? ¡Oye, mini casa! ¡Oye, basta de bromas! Es fácil molestar a alguien débil. Yo me ocuparé de la puerta y las ventanas. ¿Dónde estás? ¡Corta! Aquí están mis bonitas ventanas. Y una pequeña puerta. Pegaré las tejas encima. Espera a ver mis magníficas puertas. Para empezar, una tonelada de oro. ¡Ya basta! A continuación cortamos. Es como las puertas del cielo. ¡Mira! ¡Una puerta real, cariño! La ventana estará aquí mismo. La clave es cortarla uniformemente. Mi marco es increíble. ¡Está brillando! ¡Mi pierna! Impresionante tema. ¡Mi pierna! ¡Oye, mantente concentrada! ¡Chicas, miren mi puerta! ¿Quieres Skittles? ¡Oh! Encontré uno rosa. Necesito un camino frente a mi casa. ¡Oye, dulces! ¡Fórmense de tres en tres! ¡Buen trabajo! Aquí está mi bono. Una dulce casa rosa. ¿Quieres un poco? ¡Azúcar! ¡Qué asco! Los lingotes de oro son ladrillos perfectos. Agregaré un poco de pintura. Se ve lindo, ¿verdad? Así es como voy a hacer el camino a mi ático. ¡Todo bien! ¡Espera! ¡No! ¡Mi camino! ¡Auch! ¡Guau! ¿No es genial? ¡Oh, sí! ¡Mira mi casa! ¡No, ven a ver la mía! ¡Él estaba hablando conmigo! ¡Cálmate! ¡Mi camiseta! ¡Qué mocosa mimada! ¡Se me ocurrió algo brillante! Voy a armar una cerca con pajitas. Y, por supuesto, un corazón en señal de amistad. ¡Qué linda es mi pequeña casa! ¡Eres un engaño! Estoy en la cima del juego. ¡Por aquí! ¡Adelante! ¿Tiene un helicóptero? ¡Eso es genial! ¡Cárgalo! ¡Gracias! ¡Así es como se ve una valla de verdad! ¿Qué te pasa? ¿Viste eso? Haré que la niña rica coma pastel de humildad. Haré mi propio pequeño jardín. Pinta una tapa de pegamento. Corta papel verde. Y retuerce los pétalos de las plantas. Pega todas las cosas verdes adentro. ¡Una pequeña planta hermosa! ¡Y preciosa! Parece vacío. Pida una carretera. ¡Y un coche! ¿Qué tal es o vecina? Estas son plantas diminutas. A diferencia de mi hermosa flor. Mantente alejado de mi jardín. ¿Qué es esto? ¡Terremoto! ¡Esta es una planta increíble! Está a punto de convertirse en una jungla. ¡Crece, bebé! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! Espero que no sea un topo gigante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ni una palmera real! ¡Nada! Estás teniendo un mal año. Vete a casa. Gran cosa. Tengo suerte de tener la casa más grande. Al menos una sola hoja. ¿Y eso es todo? ¿Estás bromeando? Está bien. Tomaré el asunto por mis propias manos. Oye, luces. ¿Podrían desherredarse por fin? Lo que sea. Servirá. Mi planta gigante. Fuera de mi vista, cobarde. Mi princesa del jardín de la noche oscura crecerá aquí a partir de ahora. ¡Oh, sí! Mi casa está en vivo. ¿Qué es esta cosa asquerosa? Tu pequeña flor arruinó mi transmisión en vivo. Arruinaré tu miserable cerca como venganza. ¡No! Por favor, no tiene nada que ver con eso. Retira tu cosa asquerosa. Bebé, aguanta. Te salvaré. Ahora puedes crecer. Mi jardín está seguro. Debería arreglar la valla. Para vengarme de la cruel vecina. La valla parece nueva. Ahora puedo darme un capricho por el trabajo que he hecho. Me encanta el chocolate. El paquete triangular podría convertirse en algo bonito. Agregaré aún más rosa. Pega una pata. Y ¡voilá! Mi mini buzón está listo. Encantador, ¿verdad? El mío será brillante. Incluso más cristales. Una selfie para mis suscriptores y fanáticos del correo. Mantén el lujo. ¡Au, au, au! ¡Mi tubería gigante! ¡Mi casa se ve bien! ¿Estás loca? ¡Nos vas a matar! Sí, mejor amiga. Esta canción es espectacular. ¡Sí, construiré un buzón! Por favor, trabaja. ¡No mires! ¿Qué? Buen clima, ¿verdad? Deja de espiar. Yo no estaba haciendo nada. Te estoy vigilando. Mi paquete. ¿Qué consiguió? Es un poco complicado. No es gran cosa. El suspenso me está matando. Es una sierra de la suerte. Aquí está mi valla genial, chicas, para evitar que espíen. ¡Mis notas favoritas! Increíble. ¡Fuera de aquí! Es una salvaje. Bien, Barbie. Me inspiraste para una obra maestra de decoración. Delinea la silueta. Córtala. Y voilà. Mi veleta de Barbie para el tejado. ¿No es preciosa? ¡Es cegadora! ¡Oh, sí! Reina del resplandor y de la gloria. Se me ocurrió una idea. Una tiara quedará increíble con este fondo, ¿verdad? Eso es lo que estoy pensando. Este es el escudo de mi casa. ¡Genial! Mi guitarra es mi vida. Y mi escudo. ¿Cómo te sientes acerca de mi casa? Mira mi hermosa mansión. Pulsa el botón me gusta para ver mi pequeño milagro. El correo está aquí. Estas son las llaves. ¡Nos vamos adentro! ¡Sí! Voy a entrar. ¿Qué? Por lo que parece, la llave no encaja. Tendré que ingresar de otra manera. ¿Hola? ¿Alguien en casa? Trabajemos en el diseño. El cartón es tan lúgubre. El papel tapiz es una gran mejora. ¡Maravilloso! ¿Ansioso de saber qué sigue? Cierra los ojos. Entonces, ¿qué opinas del nuevo interior? Haré un suelo acogedor y una alfombra suave para la puerta. Agrega una minicama. Y una mini mesita de noche. Con una mini lámpara. Y un espejo diminuto. Pega algunas cosas en un estante. ¿Pongo esto? Ya me lo imaginaba. Organiza los estantes. Pida una lámpara de pie. Y también una mesa con un sillón. Pon arte contemporáneo. Y una lámpara de araña. Esta es la casa más perfecta para mi Barbie. Toma asiento. ¿Te gustó? ¡Adiós! Bueno, vamos a hacerlo. Mi destornillador se pone a trabajar. Todos mis premios estarán expuestos aquí. ¡Oh! ¡Mi pequeño estante! Mis logros estarán aquí arriba. ¡Hola, señor Bees! En cuanto a este lado, mis disfraces ocuparán este espacio. Y accesorios. Necesito una lámpara de araña. Con cristales. Y mi pequeño tocador. Más accesorios. ¡Hermoso! Trabajemos juntos en esta sala. Sigue mirando. ¡Vamos! Necesito estrellas. Uno, dos, tres. Un cielo resplandeciente. Cambiamos la luz. A continuación, haremos un piso. Uno musical. ¿Qué martillo uso? El más grande. Fue mi culpa. Tienes que ver esta pista de baile que hice. Puedes bailar toda la noche. Y tenemos un reloj de vinilo para despertarte. Un altavoz en la esquina. Y un retrato de la dueña. Una bola de discoteca. Aquí tienes. Tengo un poco de hambre. Hola, me gustaría que me entreguen algo de comida. Oh, sí. Esta porción es ideal para mí. Buen provecho. ¿Qué es eso? Eso no tiene buena pinta. ¡Auch! Tengo una astilla en el dedo. Chicas. En lo que respecta a mi casa, hasta las astillas son chic. ¡Auch! ¡Astilla, astilla, astilla! ¿Qué es eso? Hay un huracán. ¡Muévete! Mi casa no puede soportarlo. No puedo esconderme aquí. Mi casa es pequeña. ¡Auch! ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Huracán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! ¡No me importan los huracanes en mi auto! ¡Sálvense! ¿Dónde estamos? Huele tan mal ¿Estoy viva? ¡Hola! Mantente alejada de mí ¿Entonces estoy atrapada aquí con ustedes? La basura debería desaparecer Soy una fanática de la limpieza Me llevaré esto lejos Lo aceptaré ¡Gracias! Está bien Veamos que tiene internet para ofrecernos Una casa La compro ¡Guau! Mi petito está aquí Me muero por armarlo Paredes Una puerta Asegura los cimientos Y coloca el techo ¡Listo! ¡Genial! Espero que el cartón sea útil Puede ser una casa maravillosa Voy pegándolas juntas Cortando todo lo sobrante Asegurándola aquí Y aquí ¡Oh! ¡Badabim! ¡Badabum! ¿Cómo se ve eso? ¡Bravo! Es patético Yo también debería elegir una casa ¿Esta servirá? Ponla aquí A la izquierda ¡Excelente! ¡Guau! ¡Eso es impresionante! ¡Muévete! ¡Estás arruinando mi vista! ¡Lo sé! Yo tengo un lápiz Todo lo que necesito es afilarlo Menos mal que tengo una piedra de repuesto conmigo ¡Listo! Habrá una ventana Y una puerta aquí mismo Ahora estoy cortando Todo está listo Debería asegurar la puerta Haré agujeros Y lo aseguro con bridas ¡Cachorro! ¿Qué te trae por aquí? Esto no es una casa para perros ¿No tienes ganas de irte? Muy bien Tendré que pensar en algo ¡Atrapa el hueso! ¿Qué es esto? Aquí está tu hueso ¡Atrapa! Estoy tan estresada ¡Café! Se siente bien Estoy tranquila ¡Qué suerte tengo! Necesitaba un pomo para la puerta ¿Con qué más debería decorar la casa? Ya sé Debe haber algo bonito en el bolso ¡Excelente! Decoraré la puerta y las paredes con pompones ¡Fabuloso! ¿Qué opinas? ¡Es increíble! ¿No es así? No tienen idea de cómo es la verdadera belleza ¡Como sea! Les daré una clase magistral ¡Ajá! Empiezo siempre por ti Me maquillaré los ojos Y el techo Ya que estoy en eso ¡Oh! Mis labios Este tono es tan refrescante El color quedará muy bien en las paredes ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Oh sí! La paleta de colores es lo mío ¡Oh! ¡Los fanáticos! Aquí tienes tu autógrafo ¡No me asustes! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Soy demasiado hermosa! Un marcador Justo lo que necesitaba Ahora puedo decorar mi casa Marco de ventana Ladrillos Una puerta Y hasta tejas ¡Se ve maravilloso! ¡Bien! Yo también tengo algo en mente Aunque no es suficiente Supongo que es hora de ir de compras Tomaré esto Esto Y también esto Quédate con el cambio Los peluches deben estar al lado de la ventana ¡Oh wow! Lindo ¿verdad? Totalmente Creo que también debería ir a una tienda ¡Auch! ¿Cómo puedo entrar? ¡Mi cabeza! Estoy usando todas mis fuerzas ¡No funcionó! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Qué patético! Yo también decoraré mi castillo Un dólar Básico Diamante De mal gusto Un bitcóin ¡Oh sí! ¿Cuántos más mejor? Revisemos la bolsa de basura Cartón ¡Excelente! Doblándolo ligeramente aquí y allá Dibujando una valla Y colocándola debajo de la ventana Tengo un pincel Y pintura Es hora de arreglar el césped Parece real ¡Oh! Sin embargo, le falta un toque de color Aplicaré más pintura Usando mi palma como sello ¡Genial, ¿no? ¡Estás loca! Solo hago árboles de dinero El riego importa ¡Guardia mi caja fuerte! Pon esto aquí ¡Gracias! ¡Oh! El reconocimiento facial Se completó con éxito ¿Hay algo bueno? Mal día para el oro El efectivo no va a ser suficiente La esmeralda es muy anticuada Aquí estás Mi mayor tesoro Quédate aquí por ahora ¡Oh, fans! Aquí está mi autógrafo Estoy ocupada ¡Oh! ¡Luces! ¡Por fin! Debería ponerlas Oh, no lo vi venir Oh, estoy sola en esto Si pudiera echar un vistazo A la caja fuerte ¡Una alarma! ¡Cállate! ¿Cuál es el problema? Oye, eso no fui yo ¡Fuera! Luces encendidas ¡Guau! Está funcionando Ahora ve a los diamantes ¡En eso! ¡Listo! ¡Genial! Mira y aprende Tengo un montón de globos Los inflaré todos Uno menos Otro Parece que no puedo lograrlo Tengo un plan brillante El experimento está en marcha Usaré vinagre y bicarbonato de sodio Pon bicarbonato en un globo Vierte vinagre en un matraz Asegura el globo Mezcla el refresco con vinagre ¡Funcionó! Es una excelente manera de inflar globos ¡Oh! Colocaré alambre al globo Y decoraré el techo ¡Oh, globos! No los toques Ya era hora de que construyera una valla Lo haré con flotadores de piscina Buena idea No te metas Y así sin más Terminamos No pasar Gran cosa Yo también puedo construir una cerca Con estas ramas Hecho Una linda y pequeña cerca ¡Oh, Dios! Si hay una cerca Debe sentirse como un festival de cine de canes Aquí vienen los paparazzi ¿Dónde está la alfombra roja? ¡Oh, ya sé! Los vasos de cartón serán una gran alfombra ¡Basura! ¡Eso es lindo! ¿De qué debería hacer el camino de mi jardín? ¡Rompecabezas! ¡Excelente! Una casa no puede prescindir de un buzón ¿Un buzón de cartón? Necesito el buzón más exquisito Una antigua columna griega funcionará Muévela hacia la izquierda Gracias por la entrega Regresa al Olimpo ¿Qué pasa con el pago? Aquí tienes tu afrodita dorada Quédate con el cambio Eso fue extremadamente generoso ¿Qué fue eso? Construiré un buzón con piezas de Lego Será único Impresionante Deberíamos irnos a casa Ven a mi casa Definitivamente no No, gracias Como sea Estoy bien sola Podría ser una chimenea con un trozo de cartón ¡Maravilloso! No hay suficiente leña Los rollos de cartón son un buen sustituto Un fuego hecho de servilletas Todavía hay algo en la bolsa de basura La propia bolsa se convertirá en cortinas ¡Maravilloso diseño! La ropa vieja será mi alfombra nueva ¡Es hora de tostar malvaviscos! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Qué hago con mi diseño de interiores? Empezaré con luces de neón Muchos cojines suaves Esta ventana es más mi estilo El toque final Una bola de discoteca Mi casa merece lo mejor Preciosa igual que yo Estoy agotado Necesito un refrigerio Gracias Aquí tienes tu propina Genial Me hice aún más rica ¡Sigamos! Es perfecta para nosotras Aquí está el dinero El último dinero que tengo Comencemos a construir Yo también quiero vivir aquí Tenemos la mejor zona para ti Hola, soy Robert ¡Wow! Carol, vamos a conocer a nuestro nuevo vecino Estoy ocupada Iré a saludar ¡Hola! Lo siento Solo se permite en VIP ¡Qué grosero es eso! ¿Qué es eso? Estos suministros no son buenos para mí ¡Wow! Justo lo que necesito para mi casa Este será el marco Y construiré una estructura De madera fuerte Pon tablas aquí Y aquí Un poco más de atornillado Y la cama ya está lista ¡Pobrecitas! Puedes pedir que te lo entreguen Presumido Linda silla Y mi cama está lista Mira y aprende ¡Es tan malo! ¡Wow! Mi casa está hecha de cartón Las paredes Pégalas bien Y apretadas El techo Dibujaré en las tejas Para que se vean bien Y yo pintaré mi cama Yo sola Mi cama estará cubierta de dinero Y una almohada de dinero Me ayudará a dormir Haré un césped Frente de mi casa Siembra semillas Y riégalas Las plantas son la mejor manera De decorar una casa Mi cama será la más acogedora Paredes de tela Una alfombra suave Una alfombra suave Cortinas Y mi pintura favorita Una silla puff Y una selfie ¿Puedo encontrar algo aquí? Dinero Más dinero Aquí está Una manta dorada Ahora compremos en línea Eso es lo que necesito Y una lámpara Y madera Y madera Pagar 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 Una alfombra roja Y pantuflas Para caminar sobre ella Me encanta Agregaré algunas cosas lindas Habrá una mesa Y accesorios aquí Las plantas exóticas Serán perfectas Para el piso de arriba Y algunas luces acogedoras Y tendré una pared De ladrillos Incluso si tengo que dibujar Los ladrillos yo misma Y ahora hagamos la valla La cortaré de cartón Y la pegaré Una mascota de cartón Luz Impresionante Una placa de identificación Carol vive aquí Ese es un cartel lujoso Divertidísimo Así es como se ve Un cartel rico Como se atreve Tendré que comer dulces Por el estrés ¿Por qué están aquí Sus envoltorios? Espera Tengo una idea Haré una cortina brillante Con los envoltorios ¡Guau! Habrá una ventana por aquí Necesito un bonito paisaje ¡Listo! ¡Perfecto! Pintar es tan bonito Tendré una tableta En lugar de una ventana ¡Oh! Hoy estaré mirando El océano ¡Es tan divertida! Prefiero disfrutar De la vista ¿Dónde está mi manda? Tengo una entrega Para esta dirección ¿Pero para quién es? Estoy confundida Es para mí Debe haber un cachorro adentro No Ese es mi collar En la caja ¡Dámelo! Mi yate está adentro Un yate No cabe adentro Estas son mis cosas nuevas No puedo averiguar Para quién es Lo devolveré Pagaré Solo deja el paquete Bien por mí El paquete me pertenece Mío No Es mío Devuélvemelo Nadie Le dejaré una sorpresa A la chica rica Esto va a ser divertido ¿Qué? ¿Quién estropeó mi pintura? ¿Cartón? Tiene que ser ella Toma esto Me vengaré ¿Qué estás haciendo? Arruinaste mi pintura No fui yo Fue él ¡Qué divertido! Tenemos que darle una lección ¡No! ¡No lo hagan! ¡Desátenme! ¿Quieres saber Las últimas noticias? ¡Por supuesto! ¿De qué están cotillando? Ojalá pudiera Escucharlo también Eso es una locura Claramente Están hablando de mí Roberta Tu cabello es hermoso Esta diadema Te quedará muy bien ¿Qué pensamos De este estilo? Y esa es La tendencia Más candente Necesitas un tono Más brillante Como este De ninguna manera Eso no va a pasar La televisión De cartón Está lista Pondré Troom Troom Y yo veré Troom Troom En mi tableta Mi video favorito Chicas Únanse a mí Es mucho más divertido Con amigos Y en una pantalla Grande Este es nuestro campus Allá tenemos La cafetería Y aquí Lo siento Esto es urgente Me tengo que ir ¿Qué? Pero esto es un baño Así que aquí es donde se supone que debemos vivir ¿En serio? Me gusta Está bien chicos Elijo la bañera La pagaré con mi tarjeta de crédito dorada Tengo un montón de dinero en efectivo Tengo una moneda Está hecha de chocolate ¿Qué ángulo hará que mi dinero se vea mejor? ¡Qué pesado es esto! Holly, ¿qué es ese trasto que trajiste? ¡Oh! Una caja Necesito una La convertiré ¡Wow! Holly ya terminó El armazón de su cama Oye Eso es muy grosero Esta bañera no me queda bien Un jacuzzi dorado Es lo mío ¡Wow! ¿Qué es esto? No Necesito una pared elegante El terciopelo rojo Es perfecto para una reina Repartidor Por aquí por favor Sube a la piscina Eso es Despacio No la dejes caer Gracias Genial Gracias por tu trabajo Adiós Yo también tengo una bañera Estilo papel maché La hice yo mismo Todo lo que tenemos que hacer es pintar el marco Genial ¿Qué es ese horrible olor? ¡Oh! Soy yo Necesito una cortina de ducha ¿Este cartón servirá? Necesito un sujetador Barra de cortina Ahora mi cortina de ducha de cartón perfecta está lista Incluso tiene una alfombra Colin Oye Colin ¿Estás ahí? Ups Te dejo Hola Necesito una esponja vegetal Lo siento No tenemos más ¿Qué? ¿Ninguna? ¿Quién necesita tantas esponjas? Acaba de venir una chica Si desarmas las esponjas vegetales Serán un excelente docel para la cama Necesito luces Que se haga la luz ¡Oh! Yo también quiero eso Gente rica afortunada Tienen luces de neón Lo único que tengo es una linterna del teléfono Pero eso también es bastante bueno Diferentes esponjas vegetales Serán perfectas para decorar mi bañera inflable Y tendré mi propia ventana Puedo cambiar la vista cuando quiera El sol se está poniendo Es hora de dormir Terminemos el diseño de peces Y por supuesto ¡Dinero! Molino está Genial Esto es oro puro Rayaré un poco de arena dorada para mí ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! Solo estoy puliendo el baño para Molly ¡Oh! Lo que sea Solo necesito un poco de oro ¡Ups! ¿Agua? Creo que me excedí Hice un agujero en el jacuzzi Ahm, Colin Eres un bicho raro